La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocranio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, El siervo, que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde queremos hacer parte de nuestra familia. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos habla de nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es hacer el bien. Es ser capaces de dar respuesta a todas las necesidades. Pero en especial es estar en esa dulce espera. Jesús les dice a los discípulos que si un ladrón se le fuera a meter en su casa, estarían esperándolo preparados, si supieran el día y la hora. Pero nadie sabe el día ni la hora. Cada cristiano está llamado a vivir como si la muerte los fuera a sorprender en cualquier momento. Y es que, para morir, el único requisito que se necesita es estar vivo. Ni siquiera estar enfermo. ¿Cuántas personas tienen 10, 15 años enfermos y aún no mueren? ¿Y cuántas personas sanas de la noche a la mañana? La muerte los sorprende. Hermanos, Jesús nos va a llamar en cualquier momento. Y ustedes y yo debemos y podemos estar preparados. Y estar preparado no es otra cosa sino estar en pleno servicio, servicio activo, haciendo el bien a todo momento, a tiempo y a destiempo. Por eso cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿y esa parábola es solo por nosotros o por todos? Por todos. Por todos los que tienen una responsabilidad. Por todos los que han asumido el compromiso de ayudar a otras personas. Por todos los que tienen a alguien a su cargo. Hermanos, estamos aquí para servir, para hacer las cosas bien. No para relajarnos como si nunca fuéramos a morir. Es que, se puede ser feliz sin hacer el mal. Se puede ser feliz sin vicios. Se puede ser feliz cuando ustedes y yo encontramos realmente la felicidad. Del resto, los vicios lo único que hacen es regalarnos una felicidad falsa. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Eres feliz? ¿Estás sirviendo? Y si hoy Dios te pidiera la vida, ¿estarías listo para entregarla? Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias!